buenos días buenas tardes señores vamos a hablar de fútbol club barcelona de pedri que ha sido el mvp de la temporada del barça por los aficionados con más de 6.500 votos el pedri sí señor nuestro canario favorito de los fans repartidos por todo el mundo el mvp de la temporada estoy totalmente de acuerdo dejan los comentarios ustedes que piensan y así todo una lesión que le pido jugar parte final de la temporada también recordar cuando regresó fue muy importante en el equipo vale en ese medio campo moviendo los hilos para mí desde que llegó pedri hace una bendición para el barça y la premio al mejor gol de la liga también recibió hace poco recordar 21 22 ha vuelto a ganar otra votación ahora por parte de todos los aficionados mvp del equipo aún estando varios meses de baja que esto es muy importante un rendimiento espectacular 22 partidos anotando 5 goles repartiendo una asistencia pero sobre todo su nivel de huevo espectacular equipo de xavi ha bajado su rendimiento considerablemente en el momento que el canario no ha estado no no sólo en cuanto a resultados sino también el juego del equipo que ha perdido el jugador también nos aportaba mucho de todos los balones pasan por él en el mediocampo los números también respaldan esta elección ya que pediría ha mejorado sus registros goleadores también así que ha ganado gol ese gol maravilloso que marcaba también ahí que fue el mejor de la liga 21 22 así que espectacular y luego en la buena para pedri señores de verdad que tenemos un futuro espectacular con este chico así que nada visca barça o mañana y siempre deja los comentarios que opinan chao